Gracias por continuar con la señal de Canal 12, ya el espacio de la entrevista, un espacio que nos permite profundizar en algunos temas. Como siempre, enviamos un saludo cordial a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del Sistema Sky y también a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Les decíamos que hoy vamos a hablar de comercio, vamos a hablar de una exposición que va a desarrollar China aquí en El Salvador. Esto no es un evento nuevo, ya se ha desarrollado antes, pero vamos a conocer cuáles son las expectativas para el que está por desarrollarse. Así que comenzamos poniendo en contexto algunos datos de este evento. El Salvador será el escenario de una exposición comercial de la República Popular de China que una vez más se espera abra las puertas a oportunidades para la empresa privada, pues promoverá la inversión en el país del gigante asiático, que también exhibirá y comercializará sus productos que van desde aparatos tecnológicos hasta vehículos. La primera feria se realizó en 2010, la segunda en 2012, la tercera en 2015 y la cuarta será en este 2017 con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales con la Nación Oriental. Las empresas vienen a exponer sus productos y habrá además oportunidad para explorar la parte cultural, porque precisamente lo que se requiere es un conocimiento bilateral, tanto de China a El Salvador como de El Salvador hacia China, pues los organizadores aseguran que es muy poco lo que se conoce. La exposición comercial que va a desarrollarse es el espacio para conocer de desarrollo de tecnología y manufactura. Como siempre, se busca fortalecer la relación comercial a pesar de que China es un país con el que El Salvador no tiene relaciones diplomáticas. Los organizadores dicen que ya muchos empresarios traen productos de China, pero que la actividad económica requiere también fomentar la inversión. China es un país que lleva estas exposiciones a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y otros países con los que tiene diplomacia, que es casi todo el mundo. Pero también China-Taiwán tiene sus exposiciones comerciales en países donde la República Popular de China tiene vinculación diplomática, especialmente en el sur, como Ecuador, Bolivia, Brasil, donde tienen sus representaciones comerciales. El comercio es libre, no tiene fronteras, no necesita representación diplomática para que hayan relaciones comerciales, aseguran quienes promueven la exposición. Quienes organizan reiteran que la feria no tiene por objetivo una relación formal diplomática, es una exposición comercial y traer inversión al país. Por supuesto que muchos de los empresarios chinos también vienen a conocer las posibilidades de inversión que hayan explorado algunos de sus compatriotas antes, expresan. Además, dicen que China es una potencia y para ser potencia necesita competir con el mundo. Ya es la primera economía y en esta exposición comercial, todas las empresas son miembros del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. En el evento, se espera que haya muestras de tecnología, servicios, productos de consumo, artesanías y otros. Este es el tema con el que iniciamos la semana en la entrevista de Hechos AM. ¡Gracias! Bienvenida, bienvenida a El Salvador y bienvenida a Canal 12. Muchas gracias. Muy encantada de presentarme hoy aquí para introducir sobre nuestra exposición. Muy bien, también se encuentra con nosotros el diputado Manuel Flores, él es diputado por el partido FMLN y está, digamos, muy involucrado en la organización de este evento que va a tener lugar aquí en El Salvador. Diputado, como siempre, un gusto recibirlo en Canal 12. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto estar contigo, Manuel. Saludar a Alicia, que está con nosotros. Desde hace ya varios años hemos impulsado este tipo de esfuerzos y como presidente de la Asociación Salvadoriana de Amistad con el Pueblo de China, es un honor recibirlos acá en el país. Muy bien. Manuel, ¿cuáles son las expectativas de este evento? Porque hemos visto que antes se ha desarrollado y, de hecho, el último tuvo que ver, digamos, con la ruta de la seda. Pero, ¿cuáles son las expectativas y cuál es el tema central de esta exposición que se va a desarrollar aquí en El Salvador? Bueno, desde hace ya 15 años hemos venido vinculando a nuestro país junto a China en el tema de las relaciones de amistad. Producto de ese esfuerzo, un grupo de hombres y mujeres emprendimos hace 15 años esa relación de amistad que es eterna y ha dado mucho fruto. En el año 2010 se realizó la primera exposición comercial, en el 2012 la segunda, en el 2015 la tercera y ahora, pues, el 20 de julio se inaugura la cuarta exposición comercial. Prácticamente el elemento clave de esta exposición es la ruta de la seda, que fue un llamamiento que el presidente Xi Jinping hizo en el mes de mayo, donde convergieron más de 60 líderes mundiales dentro de los que estuvieron el presidente Putin, el presidente Erdogan, la presidenta Michelle Bachelet y otros líderes mundiales que han enfocado su, digamos, su trabajo sobre la base del desarrollo comercial, de la infraestructura y sobre todas las cosas una inversión que China plantea en más de 900 mil millones de dólares que va a tener los componentes aéreos, marítimos y terrestres a través de los ferrocarriles. Yo creo que nuestra región debe de comenzar a prepararse, debe de enfocarse en este esfuerzo, porque China viene esta vez con una exposición de primer nivel a El Salvador. Estuve hace unos meses precisamente con Alicia en República Dominicana, donde se inauguró una exposición también muy importante. Vale la pena mencionar, Manuel, que la entrada es gratis a partir del 20 de julio hasta el domingo 23 y esperamos que vayan en familia, porque aparte de ser una exposición comercial, también tiene muchos componentes culturales. Bueno, Alicia, ¿y cómo ve, digamos, China la relación con esta parte de Latinoamérica? Considerando que China es hoy una de las grandes potencias a nivel económico mundial y hay mucha expectativa de los negocios que se pueden hacer en este tipo de eventos. Sí, sí, sí. Es que a pesar de la distancia geográfica china y latinoamericana, las relaciones amistosas dadan de tiempos remotos. Y nosotros tenemos el propósito de fomentar un mayor desarrollo entre las amistades y también las relaciones comerciales. Así que, con el fin de fomentar un mayor desarrollo de las relaciones comerciales, como hace 10 años, el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, que se llama CCP, hemos empezado a organizar exposiciones por turno en América Central, tal es como en Salvador, en la República Dominicana, en Honduras, Guatemala, etc. Sí, y nuestros eventos han sacado muchos éxitos, muchos frutos, sí, y muy significados, sí. Y nos parece muy, muy, como tiene mucho sentido nuestro evento. Y así que nos da mucho honor para organizar estas actividades aquí, tanto en América Central. Manuel, pero ¿cuál es la expectativa de los sectores empresariales? Sobre todo en El Salvador, que vemos a veces, digamos, que se hacen diversas críticas a algunos aspectos que fomenta el gobierno, digamos, a una serie de actividades. Pero, en cuanto a esta actividad, ¿cuáles son las expectativas? ¿Han tenido ustedes la oportunidad de conversar con ellos, para ver, digamos, qué podrían esperar de un evento como este? Sí, precisamente, siempre hay resultados positivos. De la tercera exposición comercial, pues, ya se tienen frutos muy avanzados, como es el tema de un empresario que va a comenzar a trabajar el tema del puerto de la Unión. Son inversiones millonarias. Y la zona oriental va a tener un desarrollo interesante, una inversión fuerte, mano de obra. Y, por supuesto, que nuestro país se va a convertir en un país de recepción de una cantidad de productos que vengan de China y de otras partes del mundo. En esta lógica, antes de la inauguración, el día 20 a las 6 de la tarde, se va a desarrollar en el Hotel Barceló un foro económico China-El Salvador, el cual está siendo promovido por PROESA. PROESA está muy involucrada también en el desarrollo de esta exposición comercial, al igual que el Gobierno Municipal de San Salvador, encabezada por el alcalde Anaís Bukele, el Ministerio de Economía, especialmente la parte del fomento de las inversiones, y, por supuesto, que contamos el respaldo de la Asamblea Legislativa. El presidente Gallego es una persona que está apoyando bastante, nuestra fracción legislativa y el FMLN también. Y estamos claros de que este esfuerzo va a traer resultados concretos. Ya hay empresas instaladas en el país, como Huawei, que ya tiene años de estar trabajando en nuestro país y en la región, y otros como Higer, que son empresas enormes, que producen buses, que producen carros, también vienen empresas de telecomunicaciones, y ya hay muchos empresarios que están bastante interesados. Lo importante del foro económico es que van a haber mesas, digamos, de negocios, en el cual los empresarios que tengan la visión clara van a poder ser representantes de estas empresas en El Salvador o a nivel regional. Nosotros, como asociación de amistad, pues yo, precisamente, quiero agradecerle a los miembros de la asociación de amistad, que de hace 15 años estamos fomentando este tipo de esfuerzos, no solamente el elemento de amistad, sino también el elemento de cooperación, el elemento cultural y económico. Pero, prácticamente, son ellos los que han impulsado este esfuerzo, así como también la Cámara de Comercio China Salvadoreña, que están haciendo, ¿verdad?, con un esfuerzo de empresarios chinos y salvadoreños, y también, pues, todos los que de una manera han contribuido para que en un futuro, pues, estas relaciones sean formales. Hoy en día, pues, la exposición comercial, como dijo en el anuncio, no tiene fronteras, el comercio no tiene ninguna barrera, y, por supuesto, que es libre a nivel de todo el mundo. Alicia, cuando pensamos nosotros en Asia, la mayoría de veces pensamos en tecnología, pensamos en esos avances que hacen, digamos, que la humanidad de esos grandes saltos en materia de comunicación. ¿Qué podríamos esperar de esta exposición? ¿Qué trae China para sorprendernos en materia tecnológica en esta exposición? Sí, en esta exposición hemos traído cerca de 40 empresas, y son marcas muy famosas en China, como Don Manuel ha mencionado, Huawei, tecnología. Huawei es la empresa que, por algún sentido, ya tiene la tecnología más avanzada en los áreas de telecomunicación, en la fabricación de los automóviles, sí, y va a mostrar sus automóviles de la nueva modela con las tecnologías más avanzadas. Y, además de Huawei, también viene la China Electronicidad, que es una empresa que consiste en el ámbito electrónico, sí, así que estamos convencidos de que va a satisfacer las necesidades de los amigos salvadoreños. Y, además de la parte comercial, también tenemos ganas de que los amigos salvadoreños puedan tener la oportunidad de conocer de cerca la cultura china y la vida ciudadana sobre los chinos. Así que tenemos disponibles una parte especial para introducir la vida ciudadana, el desarrollo económico y sobre la cooperación entre China y América Latina, fuera de nuestra exposición, sí, pero totalmente está en el centro americano. Muy bien. Manuel, ¿considera que es un obstáculo el hecho de que El Salvador todavía no tenga una embajada en China? Sí, realmente es cierto, constituye, no un obstáculo, sino una barrera. Que casi lo mismo, ¿verdad? Pero en los conceptos lógicos la economía ha impulsado a nivel mundial, dependiendo de la visión que tenga cada gobierno, que tenga cada empresa, porque en el concepto del negocio son las empresas las que lo desarrollan, pero en el tema de las inversiones son los gobiernos los que ponen en función las leyes o las aplican para facilitar a las empresas que vengan a invertir. En este foro, por ejemplo, de desarrollo económico El Salvador China, vienen acompañando al presidente de SCPIT casi 40 empresarios. Vienen al foro económico con una visión de poder invertir, con una visión de conocer las potencialidades de nuestro país, porque además del presidente del Consejo Chino para la promoción del comercio internacional, viene el presidente de la industria mediana ligera de China, es decir, una persona de muy alto nivel, a nivel comercial. Ante esa lógica, si nuestros empresarios tienen a bien participar en este foro económico que se va a desarrollar el día jueves a las 8.30 en el Hotel Barceló, son bienvenidos porque ese foro lo está impulsando proeza. Prácticamente en el concepto de la falta de relación diplomática es normal, no tenemos ninguna oficina, ninguna embajada, eso limita mucho, por ejemplo, el viaje de nuestros empresarios a China o el viaje de los empresarios chinos a El Salvador. Incluso los turistas, que en China son más de 150 millones que tienen, digamos, la visión de venir a nuestra región. Te puedes imaginar con un millón de chinos que vengan a El Salvador cada año, nuestra economía crecería de manera enorme. Creo que en esta parte que estamos desarrollando en Asamblea, y valga la aclaración, la nueva ley de migración y extranjería, vamos a meter un apartado en donde hayan facilidades para el ingreso de este tipo de turistas. Es bueno, Manuel, mencionar que Panamá acaba de establecer las relaciones diplomáticas con China hace menos de un mes, eso ha determinado una inversión de más de 1.800 millones en la zona del canal y otras inversiones que van a llevar adelante los chinos en Panamá, a nivel privado, a nivel estatal, porque ya estableciendo una embajada, las cosas son más fáciles. Pero en nuestro país, nuestra asociación de amistad ha fungido como embajada de la República Popular China y por supuesto que nosotros respetamos las relaciones que existen en el estrecho de China con Taiwán y por supuesto que la definición de la problemática es un tema de chinos, nosotros no nos metemos en ese tema. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le recordamos que este evento va a tener lugar del 20 al 23 de julio, es decir, ya estamos casi sobre la fecha de inicio de este evento que va a tener lugar aquí en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, así que le invitamos para que usted conozca más y que continúe con nosotros. Venimos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando de un evento que tiene que ver con una exposición china que se va a desarrollar aquí en El Salvador. Esta sería la cuarta ocasión en que se desarrolla este evento de gran importancia a nivel comercial, sobre todo porque China trae parte de su tecnología, parte de su interés comercial en la región de Latinoamérica y estará aquí en exhibición del 20 al 23 de julio. Así es que bueno, para todas las personas que están interesadas, la entrada es gratuita, según nos ha comentado Manuel Flores, que es una parte del comité organizador de este evento. Manuel, tal vez si hablamos de cómo se desarrolló el primer evento y cómo se desarrolló el tercero, para que hagamos una comparación de cómo va evolucionando esto de las exposiciones de China aquí, en esta parte del mundo. Bueno, la primera exposición en el 2010 fue un reto realmente, un reto el organizar la avenida de casi 100 chinos, casi 60 empresas. Fue un reto la coordinación en el tema de visas, que siempre hemos tenido el apoyo de migración, el tema de la logística, el tema de los hoteles, el tema del transporte. Fue prácticamente una experiencia muy bonita, una experiencia enriquecedora, lo que nos permitió comprender realmente cuál es la relación que debemos de desarrollar entre nuestros dos países. Porque China tiene una visión geoestratégica a largo alcance. Por ejemplo, en esa vez nos dimos cuenta que China tenía dos propósitos, 2029 y 2049, donde en el 2029 se iba, digamos, a calificar a China como un país medianamente desarrollado, y durante esa exposición conocimos ese concepto. También conocimos que en el año 2049, China se va a convertir en un país medianamente desarrollado. Es decir, estamos hablando de que aunque es un país con una economía pujante y bastante grande, es verdad que también su PIB no alcanza para ser un país desarrollado por la cantidad de población, que son 1.370 millones. Esa primera exposición nos permitió conocer, digamos, el enfoque de CCPIT como el organismo promotor de las inversiones y las exposiciones de China en el mundo. Conocer, por ejemplo, cuando en el año 2010, precisamente durante la primera exposición, participé en la Expo Shanghai 2010, una exposición visitada por más de 100 millones de personas que fue en Shanghai, el Salvador tuvo la dicha de contar con un pabellón. Yo fui el director del pabellón en esa vez y, por supuesto, que fue un año bastante movido. Aún era alcalde de la ciudad de Quesaltepeque cuando comenzamos a hacer los esfuerzos. Lógicamente, en comparación con la tercera exposición, ya teníamos experiencia, ya dimos ese paso, ya dimos ese salto, en el cual nosotros comenzamos a ver esa vinculación directa, esa relación más profunda entre empresas, lo que ha traído, por ejemplo, la llegada de empresas importantes al país, como Huawei, como, por ejemplo, empresarios que han venido a instalar, digamos, sus negocios, otros que han venido a explorar opciones de inversiones. Esta cuarta exposición tiene como elemento clave el Foro Económico del Salvador-China. Un foro importante porque, como te repito, vienen 40 empresarios de primer nivel a ver las posibilidades de inversión. La primera, segunda, tercera y cuarta exposición nos han dejado muchas experiencias bonitas y acumuladas y, por supuesto, que nosotros hemos aprendido a conocer la idiosincrasia y el pensamiento del pueblo chino, especialmente a la hora de hacer negocios y, por supuesto, a la hora de entregar su amistad. Ahora bien, cuando hablamos de hacer negocios el Salvador-China, realmente creo yo que es importante destacar que es una de las economías más fuertes del mundo. ¿Considera usted que el Salvador ha explorado lo suficiente, digamos, la economía china para ver qué factores de ganancia puede tener al hacer negocios con un país tan grande en Asia y tan grande a nivel económico? Honestamente no. Honestamente no. El Salvador no ha explorado a profundidad las posibilidades que China da. Porque, como lo repito, después de 1978, cuando el presidente, el premier Deng Xiaoping llamó al salto adelante en Shanghai, se establecieron más de 240.000 empresas en China, lo cual determinó una apertura en el tema económico. Lógicamente, nuestro país nunca dio un paso en ese concepto, ya sea por aspectos ideológicos o aspectos políticos, pero China siempre fue vetada por nuestras autoridades antes. Eso, pues, ha distanciado las posibilidades de que los chinos vengan a nuestro país y lo tomen como un destino de inversiones y de turismo. Lógicamente, en Centroamérica ya dos países han establecido sus vínculos de manera directa como son Costa Rica hace 10 años y Panamá hace menos de dos meses. Esta lógica, pues, nos ha permitido a nosotros darle a conocer, asesorar a nuestro presidente, darle a nuestro vicepresidente y a nuestros ministros esa idea de cómo llegar a China a establecer esos vínculos comerciales. No estamos hablando de vínculos diplomáticos, estamos hablando de esas opciones de hacer negocios, de traer inversión. Lógicamente, China es un país que tiene 33 provincias, de las cuales 6 son autónomas, 56 etnias, hay más de 10.000 dialectos. Estamos hablando de un país que tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es un país enorme que tiene fronteras con la India, con Rusia, con Mongolia, Tayikistán, Uzbekistán, con Nepal, con Bután, tiene fronteras con Mongolia. Es decir, estamos hablando de un país enorme, ¿verdad?, que hoy en día es la primera economía del mundo y que debemos de explorarla más. No solamente ir a China a ver la muralla, ir a ver el Templo del Cielo, los guerreros de terracota, sino que ver por qué China hoy en día, después de aproximadamente 67, 68 años, es una economía pujante, es una economía socialista de mercado, basada principalmente en el tema de abastecer a su población primero. Es importante valorar el por qué nosotros debemos de enfocar estos esfuerzos y acelerarlos para el futuro, que nuestro país tenga la posibilidad de una relación más directa con ellos. Manuel, ¿usted le aconsejaría al presidente Salvador Sánchez Serén establecer relaciones diplomáticas con China Popular? Yo lo que les sugiero es que hagan un acercamiento más directo, que exploren esas posibilidades y que el presidente, pues, designe a un, digamos, un designado, valga la redundancia, para que esos enfoques sean acelerados, para tener mayor vinculación a nivel económico y a nivel de inversiones. Yo creo que el tema diplomático no es un tema que está en este momento, digamos, en el escritorio, en la palestra. El tema diplomático no es competencia nuestra, sino que es competencia del gobierno. Ante esa dinámica, nosotros hemos hecho los esfuerzos durante 15 años de llevar alcaldes. Yo, cuando fui director de Comúres, llevé 26 alcaldes, digamos, a diferentes misiones, a los foros de ciudades de amistad, y precisamente estamos preparando un par de viajes con diputados y alcaldes en el futuro para establecer algunos hermanamientos. Yo creo que es vital que se conozca con claridad que lo que se pretende es que China venga, pues, China es la economía del mundo, la inversión que va a desarrollar a través de la ruta de la seda es de casi 900 mil millones, casi un billón de dólares. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Nosotros no podemos quedarnos en la línea media. Tenemos que dar espacio. ¿Sería viable una figura como un encargado de negocios? Definitivamente, pero eso hay que hablarlo también con las autoridades chinas, porque no es una decisión únicamente del país, porque, como te repito, la falta de relación diplomática nos impide muchas cosas. Incluso Panamá tuvo una oficina de intereses casi por 20, 30 años, República Dominicana tiene una oficina de intereses, y la contraparte Taiwán tiene oficinas, digamos, de comercio en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, cuyos países tienen relaciones diplomáticas con China. O sea, las cosas van cambiando, pero también, aparte de que van cambiando, nosotros debemos enfocarnos en cuál va a ser nuestra posición en el futuro, porque realmente, de aquí al 2029, China va a ser la primera economía y la primera potencia en el mundo. Alicia, ¿qué le gustaría que los salvadoreños conociéramos de la cultura china, de la gente, digamos, de su país? ¿Qué le gustaría que nosotros conociéramos? Porque hasta ahora, decía ya bien Manuel, que la mayoría de ciudadanos del mundo conocemos de la muralla, conocemos de la riqueza, digamos, a nivel cultural, pero es poco lo que conocemos de la gente de China. Sí, es que China es un país con casi 100.000 años de historia. Aquí sigue, además de la gran muralla, el palacio de Velaro, la ciudad prohibida, tales como los monumentos históricos en la ciudad capital de China, Pekín, tenemos aún más ciudades que merecen la pena de visitar, como buenos paisajes, y los chinos son generalmente muy trabajadores, así que tenemos fe en que los amigos salvadoreños puedan conocer más sobre los chinos, sobre nuestra vida ordinaria, a través de nuestra exposición. Y tenemos fe en que nuestro evento pueda construir una base firme y fomentar las relaciones amistosas entre ambos pueblos. Muy interesante. Manuel, me gustaría que nos explicara también, digamos, qué esperan ustedes en cuanto a este evento, porque ya vemos que hay una exposición que está abierta al público, hay un foro, digamos, donde se va a desarrollar parte de esto de ruedas de negocios, que esperan, pero, ¿qué más esperan a futuro, digamos, de próximas exposiciones, de mayor intercambio comercial, incrementar esa balanza, digamos, de negocios entre China y El Salvador? Sí, lo que nosotros esperamos es que vengan más inversionistas, que vengan empresarios chinos de primer nivel a invertir a nuestro país. Ya hay bastante avanzado el tema del puerto de la Unión, producto de la tercera exposición comercial. Ya hay avances en la, digamos, en la instalación de algunas empresas chinas que tienen interés de venir a nuestro país a invertir en temas, por ejemplo, fotovoltaicos y otro tipo, digamos, de inversiones importantes. Vale la pena mencionar que nuestro país también debe de poner en función de este tipo de relaciones las leyes que vayan enfocadas a facilitar las inversiones de estos empresarios. China hoy en día, como te repito, es el líder, digamos, de los BRICS. China hoy en día es el país benefactor de la CELAC. China hoy en día es el país que está desarrollando mayores inversiones en África. China, recordemos que es el único país en la historia que ha hecho inversiones de verdad. Otros solo llegaron a destruir cuando colonizaron África. China está invirtiendo en los países árabes como Argelia. Hace poco visité Argelia y las inversiones chinas son del orden de 20 mil millones de dólares. He visitado, digamos, regiones donde ellos están haciendo inversiones enormes. En Djibouti, por ejemplo, están invirtiendo en temas de puertos. En Namibia están invirtiendo en temas de ferrocarriles. En México van a construir ferrocarriles. Y estamos conscientes de que lo que nosotros esperamos, aunque independientemente existan o no relaciones diplomáticas, es que vengan los inversionistas, que vengan los empresarios chinos, pero que también nuestros empresarios vayan a China, pero que vayan a través de una agenda definida, no que vayan a aventurar, que lleguen a ver quién los recibe. Nosotros como asociación de amistad y como Cámara de Comercio ponemos a la orden de los empresarios. Pues nuestra experiencia acumulada en 15 años que hemos trabajado con ellos para poder organizar sus viajes. Dentro de unos meses, en una ciudad que se llama Chuhai, que es una ciudad que se encuentra cerca de Macao, Shenzhen y Hong Kong, se va a desarrollar una exposición de alto nivel a nivel mundial. Esta exposición va a tener stand, va a tener, digamos, exposición de los productos de todo el mundo, en el cual esperamos que nuestros empresarios participen. Dentro de poco vamos a esa información, porque en China cada año hay más de 2.000 ferias en todas las provincias, de todo tipo, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de irnos acostumbrando que nuestro país también es parte de este enfoque mundial. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final del espacio de la entrevista correspondiente este día lunes. Agradecemos al diputado Manuel Flores habernos acompañado. Gracias Manuel por venir a contarnos sobre este evento y les deseamos el mayor de los éxitos en su organización y su desarrollo. También le queremos agradecer a Alicia, gracias por venir a contarnos un poco sobre la cultura de China y las expectativas que existen a nivel comercial. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista, pero ahora les invitamos a que continúen siempre con Canal 12 porque en la sala de Noticiero Hechos hay más información para ustedes en esta mañana de día lunes.